¿Cómo están? Muy buenas noches. GF Norona oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Fíjense que puse un cojín para elevar un poco. Entonces, está... quisiera aquí apachurrarle un poquito para presumirles mi camisa, porque está al tiro. Pero, bueno, no va bueno. La otra es... andale, andale, aunque así ya no se me va a mochar los cuernos. Ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy contento. No doy crédito de cómo se van acomodando las cosas. Bueno, primero, yo en Durango. Estoy en el Hotel Casablanca, en el mero centro Durango capital. Ah, me faltan los audífonos, porque si no... Este ya agarró. Vamos a ponernos el ostro. Ahí está. Muy buenas noches. Ya habíamos adelantado un poco sobre lo que ha estado sucediendo el día de hoy. Intenso. Yo pensé que no iba a alcanzar a votar un dictamen muy importante contra la violencia ginecobstétrica, porque son terribles, personal médico con las mujeres. Ah, pero eso sí, ¿qué tal a la hora de estar cuchiplanchando? Y la mujer ahí, eso no lo vamos a conocer nunca. Un varón, si con un dolor de muelas, que nos aventamos por la ventana, imagínate parir un chamaco, una chamaca, está cabrón. O sea, mi hijita, que es súper valiente allí, que tiene 30 años, es una mujer de mucho carácter. No, hombre. Me dice, no, yo no me vuelvo a meter en esa chingadera, luego se le va a olvidar. Pero la pasó duro, fue difícil. Acaba de cumplir ya un mes, creo. No, el Santiago del Sagrado Corazón de Jesús. No, duro. Y luego que la estén chingando. Ahora como está de moda, bullying, que la estén bulleando. Decía Sergio, mi cuñado, que tiene mucha picardia. Es burling, no es bullying, es burling. Eso se tiene que erradicar, es una forma de violencia además muy jodida, porque es cuando están necesitando del apapacho, del apoyo, del aliento, de la empatía. En vez de que las estén jodiendo, están en un momento a más jugarse la vida y dando vida a una paradoja, paradoja de paradojas. Entonces, erradicar toda violencia contra las mujeres en todo espacio, en la gineco-obstétrica, eso es fundamental. Entonces, ahí los paneaguados tenían, no sé qué, peros, no sé quién es más. Largo debate, pues volé del DF a Durango. Llegué al hotel y todavía alcancé a votar. Benjamino, la verdad, nos hará libres, la verdad, revolucionaria. Así es, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Benjamino ya había cooperado. Ah, se está sumando al anterior. Ya van 104 larucos, que debe ser del anterior también. Sí, le di una paliza, paliza con zeta a la oposición. Estoy satisfecho de mi intervención de hoy. A veces me quedo así como, y faltó tal cosa, faltó tal otra. Bueno, muchas gracias, Pacho Harvey, presidente, presidenciable. Muy buenas noches, gigante la política en su futuro, presidente Sos, es para armando muy bien. Estoy muy contento porque, además, es un tipazo Gonzalo Yañez, es un tipazo senador con licencia. Fue por mí al aeropuerto, es un gesto, es un dirigentazo, hombre. Él ya fue alcalde de Durango hace algunos años. Y se perfila. Mañana habrá en la noche convención del PT en Durango. Y si es elegido su candidato, automáticamente será el candidato de la coalición. Eso será mañana en la noche. Entonces fue por mí al aeropuerto, que es un gesto de mucha generosidad. Yo se lo agradezco mucho. Y, además, me comentó, fue utilísimo el trayecto del aeropuerto acá. No, no, me comentó unas cosas. Ya quedé con él. Ya quedé con él de venir a su registro el 27 de marzo. Ahí tengo que hacer unos ajustes porque iba a andar en Quintana Roo. Está de 25 y 26. Permítanme. Ahí está el agua. Gracias. Muchas gracias. Llegó el agua y luego me van a traer unas gorditas, claro. Estoy viendo. Es un hotel ya viejón, tradicional. No han cambiado. No han cambiado el mobiliario desde que lo hicieron. Pero está bien limpio y todo. Al tiro con la vista, porque la madre más me tocó aquí el quinto piso. Me invitaba a cenar. Me dice que hay unas gorditas. Me dijo el nombre de las gorditas aquí de Durango, pero no se me olvidó. Chepas o no sé cómo. Me dijo que hayan buenísimas. No me dijo de orgasmo. Eso lo digo yo, pero casi. Entonces le dije, no, no te preocupes. No, no. Es que le dije que voy a... ¿No has transmitido? Sí transmití. Y le digo, empecé, pero ya estaba muy apretado los tiempos. Apenas me comía ahí la pizza casi entera. Una pizzita ahí que hacen en el Salón American Express. Entonces no me caerá mal cenar algo ahorita. Hace un día muy intenso, muy, muy intenso. Les decía yo... Ay, dejé. Está allá en el folder. Permítanme un segundo. Aguántenme el corte. Aquí debe estar. Aguántenme un segundo. Acá está. Fíjense que venía leyendo... Venía leyendo en el avión. No me dormí. Qué latosos son. O sea, están los vuelos hasta la madre. No cabe un alfilerio. Están disminuyendo vuelos. Entonces los vuelos van a tope. Todos los últimos vuelos que he agarrado, no cabe un alfilerio. Me senté atrás de la salida de emergencia. El asiento vencido casi traía yo aquí. Aquí en el pecho. Al que iba sentado delante. Sin exagerar. Muy incómodo. Estoy a nada de terminarlo. Este libro es una... Más que una joya. Ya le pedí a Omar que cheque. Quiero publicarlo en el Consejo Editorial. Este año antes de terminar mi responsabilidad en el Consejo Editorial. No tiene desperdicio, cabrón. Vean nomás todo lo que he subrayado. Está cabrón. Está muy cabrón. Tienen que leerlo porque es el último golpe de Estado que ha habido en México. Les he dicho cómo. Preocupado. Desesperada la gente. De que no veían salida a derrotar al régimen prianista. Primero, Fox que hubo una decepción. Y luego el comandante Borolas que usurpó la presidencia. No la robó a la gacha. Y luego Peña. Entonces la gente ya no veía salida. Entonces desesperada. Veía a Salvador. Esa verdad no había que Carmen Aristegui fuera candidata a la presidencia. Que drece de la compañera. O sea, decía, bueno, a Rafael Loret de Mola, al padre Carlos Loret lo veían como. Y una bola de farsantes que por ahí salían. A todo mundo le veían cada vez Salvador. De la patria. En la desesperación. Y dentro de esa desesperación y despolitización, porque la derecha había avanzado mucho en la despolitización, había que hacer un golpe de Estado. Quien entendía que era un golpe de Estado, pedía que el ejército tirara al gobierno. Que eso es una barbaridad. Eso no ayuda a un proceso de democratización ni nada. Hay algunos golpes de Estado que van hacia la izquierda. Siempre, excepcionalmente, siempre van a la derecha. Siempre son brutales, dictatoriales, represores, sanguinarios. Bueno, está Pinochera, está Videla en Argentina. Ahí están en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en todo. Todo Sudamérica, Perú, en Venezuela. Golpes de Estado bestiales. México, el último, lo vivió con Francisco de Madero. El ejército se levantó. Quien debía defenderlo lo traicionó, lo asesinó. Pero hay cosas. Solares hizo su tarea. Reitero, si le concedes esa licencia literaria que él reflexiona desde la muerte, ya asesinado. No, hombre, qué libro. Es la tragedia por todos lados. Es verdaderamente... Está la entrevista de Madero con el presidente Díaz. Porfirio Díaz, pues, trata con la absoluta prepotencia. ¿En qué puedo servir? Le dice. El gobernador de esa, te doy de esa, me dijo que quería. ¿En qué puedo servirle? Madero espera que haya una introducción con su familia, su familia de la oligarquía porfirista. ¿En qué puedo servirle? A un sentado era imponente su figura, con la barbilla alzada, impasible, las manos anudadas sobre el vientre conteniendo el temblor la una a la otra, las cruces y las estrellas del pecho destellando como pequeños soles. Sus ojos helados lograron ponerte nervioso. Como usted sabrá, señor presidente, he sido postulado por mi partido como candidato a la presidencia. Los likes, ¿cierto? No se les olvide. Su risa, casi un mero resoplido. Me da gusto, joven Madero, que el señor Zúñiga y Miranda... Zúñiga y Miranda era un... patiño que todos los años, todas las elecciones que tenía porfirio, ese él competía. Y le decía a Barbaría Media, pues el loco del pueblo. Usted es enorme, ser humano nuestro héroe. Muchas gracias, X-Robin, gracias por tu cooperación. Entonces lo compara con un loco del pueblo ahí que... pues que no tenía ningún voto, que no se registraba, que... Me da gusto, joven Madero, que el señor Zúñiga y Miranda no esté solo como opositor y que la lucha por la presidencia de la República vaya a ser ahora más enconada. Se empieza burlándose, le diciendo payaso. A Madero, en la reunión, en la... en el Palacio Nacional. Esto no lo voy a leer, ahí dije... iba a sacudir a Porfirio Díaz, la presencia de Madero en la política. Se burla Porfirio Díaz de él. Entonces le dice... Madero, de la entrevista a Díaz-Krillman, que habló de que él veía con buena... buenos ojos que hubiera partidos políticos independientes. Y Porfirio Díaz le responde, lo dije en efecto y con toda convicción. Pero hablaba de verdaderos partidos políticos semejantes a los que hay en los Estados Unidos. Y no como estos, que han brotado de repente como hongos sin principios ni ideales, producto de ambiciones personales. ¡Ay, cabrón! Entonces, todavía Madero le dice... Cambie el candidato a la vicepresidencia. Corral no lo quiere el pueblo. O sea, usted quédese, pero... cambie su candidato a la vicepresidencia. Fíjate qué concesión más grande de Madero. Y se vuelve a burlar. Es tardía su proposición. ¡Joven Madero! Cuando el presidente le dice a su adversario político... ¡Joven Madero! Como, a ver, muchacho, pendejo, ¿no? Si por lo menos no te llamara joven Madero, dice el autor. Y entonces le dice que Corral es muy buen candidato a la vicepresidencia. ¿Quién podría competir con él, joven Madero? ¡Qué arrogancia, cabrón! Y entonces Madero le responde... Me provocan verdadera pena sus palabras, señor presidente. Le dijiste, si usted se hubiera atrevido a dar el grandioso ejemplo de respetar la ley y la voluntad nacional en la próxima campaña electoral, sentaría un precedente que ninguno de sus sucesores se hubiera atrevido a quebrantar y habría coronado su obra de pacificación y progreso magnificándola. Mire, joven Madero, porque le dice que va a soltar al tigre, le dice Madero. Mire, joven Madero, conozco al dedillo el espíritu revoltoso, anárquico, de conspiración y responsable al que usted se refiere. DMD, gracias. Saludos, diputado. Y siguiente, presidente. Para que siga cuidando al pueblo y sus recursos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus cooperaciones. Ya van 228 dólares. Lo conozco tan bien que yo mismo lo fomenté durante la República Restaurada. Claro, él convocó a rebeliones militares, nada menos que contra el presidente Juárez. Y después, ya siendo presidente, lo he combatido hasta creerlo extinto para siempre. Perdóneme, señor presidente, pero me refería al espíritu democrático de Vice Madero y no al espíritu revoltoso, como usted lo llama. A la libertad y a la justicia que el pueblo demanda. A la necesidad de que nos deje el mejor candidato posible. Mire, la ley. Qué tal, cabrón. Se va creciendo, se me va a ver en la entrevista. Y entonces, Porfirio Díaz le dice, los Estados Unidos no nos perdonan las concesiones petroleras acompañadas a los holandesas. El crédito y el prestigio de México en Europa son el mejor termómetro en esta posible independencia económica y política de la aprobación mundial a mi gobierno. Pero acrecientan el rescomor de los norteamericanos. De ahí su reacción absurda, exagerada, porque hayamos dado asilo al presidente de puesto de Nicaragua, que ellos se hicieron caer. Insisten que la situación de Estados Unidos de ninguna manera justificaba la represión y la injusticia Madero a Díaz. Lo vislumbraste, inhabilitado en tu futuro, ante el monólogo y las burlas de don Porfirio. Se refiere a la violencia, a la convocatoria, a la revolución que Madero acaba haciendo. Mientras tanto, le dice Madero, los científicos están tan entretenidos con su requisimiento personal que no oyen el rayo anunciador de la tormenta. Terminaste. Ya planteándole, vamos, una bronca de pronóstico reservado. Quintos días le dice que cuando se posesionó por primera vez de la presidencia le da una vuelta. Solo existían dos pequeñas líneas de ferrocarril que comunicaban a la capital con Veracruz y con Querétaro y en la actualidad hay más de 19.000 kilómetros de vías férreas. Antes, en unas diligencias había el correo, hoy hay 2.700 oficinas de correo en todo el país. 36.000 kilómetros de red telegráfica. La paz y el progreso nos han costado mucha sangre, mucho esfuerzo. Un poco, joven Madero. Le dije a Diacrilman que para evitar el derramamiento de torrentes de sangre fue necesario derramar un poco. Un poco, cabrón. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado, dice Díaz. Y entonces, Madero cada vez más tenso, le empiezan a sudar las manos y decide meter la mano atrás para sacar el pañuelo, para secarse las manos. Y Porfirio Díaz le dice, ¿qué va usted a hacer? Hortensia, Olvera, Noronha, como siempre es el mejor magistral tu discurso. Muchas gracias, como siempre. Sí me gustó el discurso de hoy. ¿Qué va usted a hacer? Grita Porfirio Díaz, espantado, cuando lo ve meterse las manos a la parte de atrás. Abriste mucho los ojos y permaneciste un momento con la mano dentro del bolsillo. Referiéndose a Madero, el autor. Iba a sacar mi pañuelo. Su expresión se suavizó, la de Díaz, y retornó a su postura inicial muy erguido. Está bien, sáquelo. Tiene mucho miedo, pensaste. Pensó que lo iba a matar. Creyó que iba a sacar un arma. A partir de ese momento cambió su actitud y se mostró más accesible. Y esta parte, qué fuerte. Te recordaba la de tu abuelo Evaristo, que estuvo todo el tiempo contra Madero, cinco días antes de su muerte, cambia su actitud. Toda su familia, a excepción de Gustavo, su padre, toda su familia en contra de él. Pero también tuviste la seguridad de que lo derrotarías, de que tu deber era derrotarlo. Y te parecía que la grandeza que percibías en él penetraba en ti. Son licencias que se toma, pero que yo creo que tuvo razón el autor. Es chingoncísimo este libro, ¿eh? Y ahora verán. La tragedia. Está aquí el asalto a Palacio Nacional en el golpe de Estado. Se los leería. Se los leo mañana. La tragedia de Bernardo Reyes. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio el libro. Tienen que leerlo, cabrones. Tienen que leerlo. Está magistral. Ya lo voy a acabar. No sé qué voy a leer mañana, cabrón. Ya lo voy a acabar. Me falta nada. Lo terminaré ahorita, pero no lo haré. Es el último golpe de Estado que hubo en México. Se levantara el ejército contra el presidente constitucionalmente elegido. Y la parte de la prensa tampoco tiene desperdicio. A ver, aquí lo tengo. Eso es muy importante para lo que vamos a hablar. 158. Es muy importante. Porque es el mismo papel que está jugando la prensa ahorita, cabrón. Que es canalla. Terrible. Se refiere, o sea, el autor está en diálogo con Madero muerto. También la burla era parte del sacrificio, quizás su parte más dolorosa. Hacían befa de tu valor. Madero era valiente. Pero cabronamente valiente, temerario. Encabezó siendo un civil la rebelión armada. Se exponía a cabrón. Pensaba que no le iban a matar. Y la prensa se burla de su valor. Su mujer era Sara P. Su apellido. Ahorita no lo recuerdo. De Madero. Y le llamaban el Sarape de Madero. A la esposa. ¿Les suena familiar? Le criticaban a Madero. Que fue un valiente. Mientras la prensa se moría de pavor. Salvo honrosas excepciones. Que tiró y derrotó al tirano. Ya con él en la presidencia lo criticaban de no tener, de que era corto estatura. De no tener el gesto adusto y duro al mirar. De ser joven. De emocionarse al hablar. De no ser militar. De decir discursos directos y transparentes. De ser vegetariano. De ser espiritista. De ser optimista. De haber volado en aeroplano. De gustar del baile y de tantas otras cosas más. Que te atacara el imparcial partidario de la barra se entendía. Pero el país y la nación, francamente opuestos al régimen de vías. ¿Por qué? Y el demócrata mexicano y el progreso latino, que inicialmente fueron revolucionarios. El diario, la mañana, la tribuna, el heraldo. Hasta te acusaron de tirano que aerrojaba la libertad de palabra. ¿Les suena? De tirano que aerrojaba la libertad de palabra. O sea, que combatía la libertad de expresión. A ti que les habías dado la libertad para que cumplieran su alta encomienda. ¿Les suena? En el editorial del mañana. ¿Qué nos queda del orden? De la paz. De la prosperidad interna. Del crédito. Del respeto. Del prestigio en el extranjero. Del que México gozaba bajo el gobierno del general Díaz. O sea, ¿Les suena? Extrañando al represor tirano como extrañan los medios al PRI y al PAN. Que los avasallaban, que los madreaban, que los silenciaban, que los atacaban. Está a la derecha matando periodistas. Sostengo que se los dije hoy en tribuna. Solo faltó agregar de la censura, añorándola como al resto del régimen porfirista. Claro. Gustavo, Gustavo Madero, tenía razón cuando dijo, Los periódicos muerden la mano que les quitó el bozal. Eso dijo Gustavo Madero. Los periódicos muerden la mano que les quitó el bozal. Por esa prensa apostaste. Por ese pueblo al que también querías quitarle el bozal. Y tantas otras amarras. Y ponías tu fe en su capacidad para gobernarse en sí mismo. Con serenidad y sabiduría. O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal la similitud? Solo que el compañero presidente no se ha alejado del pueblo. Justo hoy la sobrina del tío. Así como Félix Díaz era el sobrino del tío. Está ahí planteado cómo lo liberan. Intenta un cuartelazo y lo derrotan y lo meten a la cárcel. Igual que a Bernardo Reyes, que era generalote. Aquí plantea. Está de veras. No tiene desperdicio este libro. Se habla Antonio Martínez García. Excelente discurso en la tribuna. Dijo todo lo que tenía que decir. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Donde, por cierto, Petro Benjamín está muy cerca del PRI. ¿Qué hacer? No, no, no. Benjamín se ha portado muy bien y está apoyando muy bien a Salomón Cara. Dice aquí, está genial. La tragedia de Bernardo Reyes está planteada. El que no se enfrentó a don Porfirio Bernardo Reyes cuando debía haberlo hecho. Que regresó al país cuando ya no tenía sentido al triunfo madero. Que se sublevó contra ti en el momento menos propicio que se entregó en Linares cuando su rendición no significaba nada para nadie. Y que aún conspiró de nuevo y más insensatamente que antes. Y acaba muriendo. Les tengo que leer en algún momento, no hoy, el ataque a Palacio Nacional. Es una tragedia, claro. Es como del siglo XVII. O sea, le dice el general Lauro del Villar, ríndase, general Don Bernardo. Y aquel, de ninguna manera, apártate de la puerta, va a pasar Norma Sepaguá. Saludos, próximo presidente Ipucarón Oña. Saludos desde Nueva York, la bella Nueva York. Tengo tantas ganas de ir. Lo estaba esperando seguramente para la charla, pero nunca supe que en Estados Unidos cambiaron el horario. No veo TV. Ay, sí, me quedé dormida. Mañana lo veo. Son las 12.37. No, pues ya es muy tarde. Nos vemos. Abrazote. Muchas gracias por la cooperación. Don Raúl, esto era larga. Se lanza más que temerario. Suicidamente, Bernardo Rodríguez, lo matan. Y todavía el hijo Rodolfo lo alcanza y le dice que van a matar. Y él le dice, pero no por la espalda. Está, no tiene desperdicio. De veras me está encantando el libro. Y viene a colación, absolutamente viene a colación. Basilio Velasco, Noroña, 2004-2030. No estuvo excelente su discurso. Darle su medicina a España. Muchas gracias. Integra, dispacha. El nuevo presidente no le ha pasado nada porque más de la mitad de México está con él. Así como estará con usted. Así es. Muchas gracias. Excelente discurso. Toda mi admiración a Díaz D. Muchísimas gracias por sus reconocimientos. Muchísimas gracias por su cooperación. Que ya anda en 1.500 bolas. Ahora pasó de dólares a moneda nacional. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Todo esto viene a cuento. Porque eso era en el siglo XX. Después tuvo mala prensa. Estados Unidos está detrás de ese golpe de Estado. Se fragó en la embajada de Estados Unidos con el embajador Wilson. Hay cualquier cantidad de bibliografía a estas alturas documentando el tema. Bueno, el embajador de Cuba, Sterling, también lo plantea. O sea, hay muchos, muchos testimonios sobre. Es un periodo muy estudiado como lo fue el imperio maximiliano. Y la restauración de la república. En fin. Eso ya se ve muy mal. Que tires con un golpe militar como el presidente Evo Morales en Bolivia. Eso lo repudia a todo el mundo. Ahí lo metieron con calzador porque lo acusaron de dictador. De que había hecho fraude electoral. Que añés la salvadora. Bueno, ese Parlamento Europeo, y lo dije en tribuna. Que está en la cárcel. Y seguro la debe seguir reconociendo como presidenta del Parlamento Europeo. Solo falta que diga que liberen esa presa política. ¿No? Y diga que liberen al preso político que es el Brinco. Que por cierto es sobre un asunto electoral. No es por cosas de corrupción. Ahí se puso vivo Samuel. Pues medio mundo está burlando porque el demagogo del Brinco decía que le cortaran la mano a los ladrones. Ladrones es un tipejo. Y es este... Merecido lo tiene lo que le estás bebiendo. No me alegro para nada. No me alegro. Y bueno, o sea... Ay, se me olvidó ahorita el nombre de... Duque y Luciano. No lo metieron a la cárcel por mafiosos, sino por no pagar los impuestos. Y a este no lo meten por corruptos, sino por un supuesto delito electoral. Pero ya pisó la cárcel. Se creían intocables. Y eso debe pasar con Calderón. Y debe pasar con Peña. Y debe pasar con Fox. Y debe pasar con Salinas. Y debe pasar con Sevillo. Todos esos deben ir a la cárcel. Toma andante borrolas a la cabeza. Y no es ninguna venganza. La firmeza y la aplicación de la justicia simple y llanamente. Entonces, hoy se ve muy mal que mates a un dirigente político, que lo tires. Está acabando la batería. O que lo tires con un golpe de Estado. Entonces hacen lofer. Golpe de Estado en nombre de la ley. Es corrupto. Lo que están diciendo de Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo le llaman? ¿Qué majadería? Es un eufemismo. Permanente incapacidad moral. ¿Qué es eso? Permanente incapacidad moral. Permanente incapacidad moral tenían desde Salinas hasta... Y la siguen teniendo hasta Peña. Y allá andan tan tranquilos. Eso sí, de veras, permanente incapacidad moral. Qué expresión. Y tiran a un hombre elegido por el pueblo de Perú. Un congreso de corruptos. Eso sí, de permanente incapacidad moral. 76 votos en favor. Todavía no lo... Pero ya, ya abren el camino para destituirlo. Lo intentaron a los dos meses. Ahora van sobre él. 41 en contra de una abstención. Dos a uno casi. Congreso corrompido, sirviendo a la derecha de mayoría fujimorista. Lo que no ganó en las urnas, la Keiko Fujimori, ahora va a través del golpismo. Apoya por Estados Unidos, apoya por el gran capital. Seguro va a aplaudir el Parlamento Europeo. Es terrible, terrible, infame. Es permanente incapacidad mental, moral. Es lo que tienen los legisladores peruanos. Exacto. AMLO, mi presidente, y no doña el siguiente. Eso, muchas gracias. Fuerza y larga vida al profe Pedro Castillo. Exacto. No, qué personaje, además. No debe terminar un personaje trágico. Este, hijo y la chingada, ¿no? ¿Qué? Y aquí está muy complicado. Por cierto, está que veo a Liet. Tengo que comentar, porque hubo en Perú que ganara Castillo. No entiendo la pregunta. Este, bloqueos no fueron de EMA, ¿eh? A lo mejor fue YouTube que anda de gandalla. Entonces, es un golpe de Estado. Lo de Perú están trabajando un golpe de Estado. Aquí están, pero desde hace rato en eso. Cuando dice golpe, cuando yo les dije golpista, yo mucho antes de que el compañero presidente lo hiciera explícito, los invito a ver mis discursos de la permanente, no del año pasado, sino del año antepasado. Pero, se los digo, golpistas, antes de la elección, golpistas, están financiados por la Embajada de Estados Unidos, golpistas. Y se los repetí el año pasado. Les dije, están financiados y el INE no ve nada. Financiados por Claudio X. González, a su vez financiado por la Embajada de Estados Unidos. El compañero presidente lo denunciaba con mucho cuidado. Pierden, ganamos, ganamos, ganamos. ¿Qué ganan? ¿Qué? Bueno, Monreal, ahora no se conforma con mandar cantitas de amor al Parlamento Europeo, sino defiende a la... Indefendible de Sandra Cuevas. No, no, Monreal. No, de verdad, está echado en los brazos de la derecha. O sea, la gente se desespera, pues hay una cosa ahí... Sería un absurdo quitarlo de la coordinación con la reforma constitucional de materia eléctrica en camino. Pero, y Monreal lo sabe y entonces está francamente en la provocación. Francamente en la provocación. Me extraña con su experiencia política. Bueno, es una decisión, pues no es un asunto de equivocación. Es como decirles otra vez, Borrego, o sea, los parlamentarios europeos no son, son asesinos. Son corruptos. Son como cualquier ser humano movido por los intereses económicos. Dándole espalda al pueblo europeo. Respondiendo a los vendedores de armas, a los traficantes, a los invasores militares de países, a los saqueadores, a los asesinos en masa. Porque una guerra es asesinato en masa y si en el caso de Rusia sí lo están resaltando, pues eso es cualquier guerra. Estados Unidos ha hecho cualquier cantidad de guerras. Y Europa, a la cola, al cabús del imperio estadounidense. Desde hace rato, se los dije también hoy en tribuna. Entonces, es gravísimo lo de Perú. Gravísimo. Se veía venir. Y eso no quita lo grave. O sea, no saben perder. La derecha no sabe perder. Si pierde, arrebata. O sea, ahí están los fraudes electorales en México y en toda Latinoamérica y en el mundo. En Estados Unidos. Le hicieron fraude a Trump. No, 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 no. No, 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 no. Cuando la perra es brava, hasta los de casa muerden. Ahí no... Bueno, y le hicieron... Y antes a este hombre que fue vicepresidente con... ¿Con quién fue? Que luego se metió a las cosas del medio ambiente y la chingada. Se me olvidó ahorita su nombre. No, 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 no. O sea, no debe haber ingenuidad. Estamos en un momento bien peligroso. Yo insisto, viéndonos el ombligo. Yo, a ver, es claro que quiero ser el reloj del compadre presidente, pero necesitamos que se consolide y el movimiento que se unifique. Que dejen de estar de mezquinos atacándote porque sus candidaturas grises no... no logran proyectarse. Si esa no es culpa mía, si el aparato volcado ahí apoyando una posible candidatura y Marcelo que está en una condición extraordinaria, bueno, pues... Yo voy en un bochito. Ellos traen un Ferrari incluido Monreal. Y no levantan. Pues eso no es mi culpa. No estoy hablando mal, ¿eh? Pues todo mi respeto, pero estoy hablando de un hecho objetivo. Algor. Exactamente, Algor. Integra, Dispatch. Monreal o Lili, ¿quién estará peor? Excelente frase. Vamos arando, dijo la mosca en el molomo del buey. Me llenan de orgullo sus intervenciones. Muchas gracias. Soy... Parece que es Algor. Sí, es Algor. Está buena la película El Pony y el hermano Lelo escrita por Loretta. Anacrónico. Le dice Jorge Armando Molina quién sabe a quién. Ni la Sheinbaum con todo el apodo previncial no levanta ese arón barraza. Alieto, eres nuestro gallo, diputado, yo lo sé. Alieto, te mando un abrazote. Que viva Noroña próximo presidente, dice Eduard Esquivel. Ahí vamos, ahí vamos. Saludos, ya dijo José Ramón. Le estaba diciendo, ahorita que estoy, saludos desde Los Cabos. Debo ir a Los Cabos. Mi hermanito, el cabrón de Víctor Castro, me dio una invitación. Ahí, saludos. No me justifica para Jalisco, ayudan los mexicanos. No estoy muy abandonado. No me digan tan arrepentidos, hombre. Estamos batallando con todo eso. Estamos batallando. Ya está metido el ejército para la distribución. Ahí vamos, paciencia. Yo sé que con eso nos andan golpeando. Miren, cuando este, el anacrónico dice que se dice a sí mismo anacrónico. no sabe nada de historia seguramente ni de nada. Entonces, el insulto le parece un argumento. En Venezuela, por ejemplo, desaparecieron el papel de baño. Y lo ha sido las toallas sanitarias y fueron ahí golpeando, golpeando, golpeando. Acá han logrado con el medicamento porque con Pisa ha habido un broncón porque tenían el monopolio 10 mil millones de pesos al año. Yo sé que todo eso, pues a la hora que necesitas el medicamento y que te sientes mal y que tienes que pagarlo, pues eso te vale bolillo. Lo que quieres es tu medicamento. Y luego, voy a decir una cosa fuerte, y luego cuando tenía el medicamento, me consta, por mi abuela incluida, ahí se desperdiciaba el pinche medicamento. Y además la gente piensa que el medicamento es mágico y que te va a salvar la vida y que te va a resolver cuando hay que hacer un montón de cosas, uno más allá del medicamento. Y mi mamá era de esas. La verdad es que son cosas que yo he vivido. Mamá comía puños de medicamento todos los días y quería que el medicamento le resolviera lo que no hacía, caminar, hacer ejercicio, dejar de tomar su pinche Coca-Cola, todas las barbaridades que hace uno contra el cuerpo. Oita, Gonzalo, lo va a balconear hasta allá y gansitos. Yo era, pero, pero, vicioso los gansitos, cabrón. No, no, después de allá y sobre todo con frescos, me encantaban. A veces tenían muy buen sabor. Son adictivos, hombre. Hace rato que no como un gansito. Que tienen alta fructuosa, no tienen azúcar. La Coca-Cola me costó un huevo dejarlo, ya nomás me queda uno. Imagínense si tuviera los dos cabrones. Ay, 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 estoy de muy buen humor porque qué buen día ha sido. Qué buen día, carajo. Y qué buen libro este de Madero, el otro. A la crónica, se va a vos. No, bueno, lo que hay que leer. Ahí nos vemos, cocodrilos, ya con lo que transmití en la tarde y con esto es más que suficiente. El sorpaso de la izquierda en Perú es sorpaso con sorpaso. Sarpazo de la derecha será con castigo. Ah, fue su mayor debilidad, la sorpresa, sí. No hubo la suficiente organización popular ni conciencia militante, no había trayectoria en trabajo político de base. Es que fue el hartazgo del pueblo de Perú, pero sí, y no nos debe pasar en México, debemos vernos en ese espejo. Está el superliderazgo del compañero presidente, superliderazgo, pero la organización no está, eso está suelto, eso está suelto. organizaciones de sindicatos, todo el mundo te espera que respondan que el suelva el compañero presidente, no, 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 organizaciones, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, organizaciones de ambientalistas, organizaciones de empresarios, organizaciones de todo, empujando. Yo que pensaba que era de huevos, pero solo es de, ay, caray, aquí, bueno, ya entraron ahí a provocar ahora, solo es de huevo. Ah, je, je, por la broma, aquí, no, sí tengo los dos, no, no, no voy a, o sea, no tengo que, yo, estoy completo, integra, ya pásese a Juárez, vamos a jalar a Cana de Quiere, me llena de impotencia, no, como no, pues si Juárez ganamos, nomás perdimos un distrito, no te desperdices, no te desperdices, no te desperdices, saludos desde California, la derecha es capaz, sí, son terribles, les comenté lo del asesinato de Gustavo Madero, es terrible, yo no lo había, conocía que le habían sacado el ojo de vidrio, el olor bueno y tal, pero no conocía que lo habían castrado y le habían metido el ven en la boca, no, no, qué brutalidad, de verdad, tienen que leerlo, yo sé que no están leyendo, hombre, mi sobrino lo voy a balconear, cabrón, lleva tres pinches meses con el complot mongol, no manches, no, 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 ese se lee en una sentada, cabrón, y todavía no puedo acabarlo, lo tienen que leer, cabrones, Ignacio Lárez, Madero, el otro, lo tengo que publicar, este fue del Consejo de Cultura y de las Artes, esta es una edición, ¿de qué año? 2008, está buenísimo, no saben cómo me ha gustado, es novela histórica, con sus libertades, tiene datos históricos, duros, 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 buenísimo, buenísimo, ya saldrá alguien que lo critique, de tantas flores que le estoy echando, puede leer todo lo que ha escrito, Ignacio Lárez, por lo menos de historia, ya les dije, tiene una de, 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 el jefe máximo, hombre, Plutarco, Elías Calles, y de Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, he leído dos librazos, el de Gilly, no creo que lo supere, no, el de Gilly no tiene más, y otro que escribió el jefe de su Estado Mayor, que ahorita se me olvida, buenísimo también, qué grande Felipe Ángeles, estaba dudando en ir a la inauguración, el 21 del aeropuerto, pues sí voy a ir, Ignacio Lárez, Madero, el otro, así es, qué bueno está, qué bueno está el libro, de verdad, en fin, ya, mañana tengo una, voy a tener un acercamiento ahí, aquí con diversos actores periodísticos, y un par de entrevistas en Telera, yo pensé que iba a haber una reprensión, pero no, ¿cómo se llama el libro? Ya dije, hombre, Madero, el otro de Ignacio Solares, no ponen atención, cabrones, Integra Dispatch, otra cooperacha, a ver, que lean basura, el de Pancho Moreno, no, es pinche Francisco, Martín Moreno, es un malísimo, es que todavía más Luis Santiago, muchas gracias por tu ocasión, malísimo, cabrón, leí el de México Mutilado, buena información, pero escribe espantoso, y es un inconsistente, el de México Negro, sobre el petróleo, él estaba en la posición nacionalista, y para apoyar a Peña, empezó a decir tonterías, le hice una edición de Super Lujo, es un tipejo, un pésimo escritor a más, ni a divulgador llega, y malísimo, Edgar Cass, reportándome desde Seattle Washington, al futuro presidente de México, eso, y va muy bien la cooperación, les digo, termino con eso, ya las efemérides, ya las di, y ya me pasé, entre la suma de la anterior, y esta, ya llevo más de una hora, les digo, ya no llegaron las gorditas, cabrón, quién sea, qué les pasó, eran de comer, no eran otras gorditas, no voy a estar ahorita en maíz, deje venir aquí a Durango, y chinga, este, ¿qué era lo que decía? Ah, claro, toda, el pago que me llegue en este mes, del mes pasado, todo a publicidad, ya lo decidí, todo a publicidad, entonces, dígale que la noche es joven, Arón Barraza, no, no, ya, este, todo lo va a meter a publicidad, así que todo lo que ha entrado este mes, también, el siguiente, va a ir a publicidad, vamos a ver que si da un impulso, y si no, pues ya, me lo gasto en, perrier, vamos a ver, qué tal funciona, mis asesores en redes me dicen, yo lo he manejado siempre todo, he hecho yo siempre todo, ahí me ayudan, algunas cosas más bien, todo muy artesanal, y todo yo, y un equipito, Ema, por ejemplo, con en orden, ya llegaron las gorditas, las invoqué, cabrón, las invoqué, ahí está, como se llaman, te dijo, bueno, órale, gracias, las invoqué, ahí están, se las enseño, a ver, qué tal se ven, ya se me antojó, que sí tengo hambre, es que comí, a ver, ay, ojo, no son gorditas, son como unas quesadillas, miren, de quesadillas, estas fritas, están buenísimas, le pongo salsita, tan carlinitas, no hombre, ahí se ven, porque no me trajamos, son servilletas, bueno, están buenísimas, son quesadillas chiquitas, no las vieron, fritas, nos vemos, tan resentidos, los paniaguas, sí, les puso una joda, la verdad, dirán misa, pero, nos dice pinole, sí, viva Pedro Castillo, viva el pueblo de Perú, provecho con nube, nos vemos, nos vemos mañana, mañana 6 de la tarde, yo creo que es del aeropuerto de Durango, de 6 a 7, el vuelo creo que es a las 8, Briego, 9 y 10, o 7, 40, igual, debe ser este mismo que llega, el que se regrese, al defectuoso, hoy, pues que me disculpe, el embajador de Cuba no fui, importante, es importante tener compromiso con, con Gonzalo, desde hace tiempo, y no hombre, no, 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 no les puedo platicar, no les puedo presumir, pero, ahora sí que, arreglamos el mundo, ahorita que venimos para acá, una alianza estratégica, entre Gonzalo y yo, yo y Gonzalo, no, Gonzalo y yo, porque, decía mi abuela, primero el burro, cuando te ponías tú por delante, entre, no, no, el burro, o sea, estoy haciendo correctamente, el burro va después, Gonzalo y yo, una alianza estratégica, política, más yo siempre, siempre me expresó, yo siempre lo quiero mucho, es muy, compartimos el gusto por la lectura, y siempre ha sido muy generoso conmigo, Alberto, nadie ni se diga, hoy platiqué largo con él, me dio gusto, porque tenemos varios costos pendientes, bien, va muy bien, bien la reunión de la fracción en la mañana, estoy muy contento, buena jornada hoy, dura, pesada, muy buena, ya no se pelee, jefe, ya no está para esos trotes, mejor denúncielos, y ya, estoy de acuerdo, ya, ya le pusieron en orden, ahí al Noroña, valiente y capaz para 2024, toda la energía para adelante, estoy, provecho, muchas gracias, estoy muy contento, nos vemos, bueno, ya vio, seguro ahí está, Emma, viendo, ya vio que las gorditas, en realidad son quesadillas, no eran gorditas, a mí que me gustan gorditas, jeje, Pablo de Dios, ya no sé qué vamos a hacer, pero usted tiene que ser presidente 2024, 2030, muchísimo trabajo abajo, para que en su momento, pueda ser el relevo, del compañero presidente, nos vemos, saludos desde León, Guanajuato, futuro presidente, qué chingón, muchas gracias, muchas, muchas gracias por su apoyo, valoro muchísimo sus comentarios, de satisfacción, de mi intervención de hoy, porque sé que además, yo también lo hago, para cumplir, con mi responsabilidad, altísimo honor, la tribuna, altísimo honor, nos vemos, nos vemos mañana, ahora sí tengo, hermano, esta gordita no es, es delgada, 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 siempre ha sido, de buena figura, este, ya más es un excelente ser humano, Emma, nos vemos, nos vemos mañana, ahora sí tengo que poner, a cargar los audífonos, ya por fin logré, que se acabara la batería, nos vemos, portense bien, nos vemos, nos vemos cocodrilos, a ver, concentraron, 9192, no está mal, no está,